Buenas noches, Julián Cotignola, Pivot de la Liga Plata de Ferrocarril Oeste. ¿Cómo estás? Y contanos a todos cuánto hace que estás dedicado al campo. Buenas, Pablo, Martín. Muchas gracias por la nota primero. En el club arranqué en el 2001. Tenía 7, casi 8. En el verano, por medio de la captación de las vacaciones alegres de la colonia, arranqué en mini. Bueno, hasta el día de hoy estamos acabando vueltas todavía. Bueno, arrancaste en mini con muchos años y le hiciste toda la trayectoria. Hoy estás jugando en Ferro Plata. ¿Cómo te sentís con el equipo, con todos los movimientos que hubo? ¿Cómo te sentís? La verdad que bien. Estamos desde el año pasado con el cuerpo técnico nuevo. Intentando, bueno, al principio conocernos. El año pasado había muchos chicos nuevos que venían del interior. Más los que se vienen sumando de juveniles, de junior. Después, bueno, el recambio lógico y natural que hay en Ferro. Hay jugadores que suben, que bajan. La rotación interna que existió. Y que hoy, quizá, habiendo tantos jugadores y tantas categorías, se da quizá más, digamos, más a menudo. Y este año, otra vez de vuelta con movimientos de chicos que suben, chicos que bajan. Más nosotros los grandes que estamos ahí, que seguimos sumando. Bueno, un poco es eso. A ver, tratar de acomodarnos con los más chicos, que ellos de a poco vayan sumando cada vez más minutos. Que se acostumbren a los golpes, al chocar, al golpear y a que los golpeen también. Y es en la línea. Tanto oro como plata. Es más o menos un poco eso. Excelente explicación. Me gusta porque esto está apuntado para los chicos. ¿Cómo te ves para la proyección 2025? ¿Cómo te sentís físicamente? ¿Seguimos? Bueno, la idea va a ser ver cómo terminamos en diciembre de este año. Te puedo adelantar que si estoy más o menos parecido a como estoy ahora, probablemente sumemos un añito más. Bien, entonces tenemos Cotignola para rato. Julián Cotignola, referente del equipo de Ferro Plata. ¡Gracias!